No, profe, a mi parecer no. O sea, mis compañeros. Ok. Entonces, ahorita vamos a entrar a esta parte en donde vamos allá a ver detalles de cómo STP lleva a cabo todo ese proceso de convergencia, de bloqueo de puertos. Todo el proceso. ¿De acuerdo? Entonces, dice acá, dice pasos para construir, serían pasos para construir una topología libre de ciclos. Esa topología libre de ciclos va a ser lograda gracias a que se bloquean algunos puertos, ¿no? Pero, ¿cómo se lleva a cabo ese proceso? Estos son los pasos. Primero, se va a elegir un puente raíz, es decir, de todos los switches que hay, solamente un switch va a elegirse como un puente raíz para que tome el control. Una vez que se elige el puente raíz, lo que sigue, todo eso es parte del proceso. Lo que hacen enseguida los switches es determinar qué puertos van a ser puertos raíz. Después de que eligieron puertos raíz, lo que sigue es elegir cuáles son los puertos designados y finalmente eligen qué puertos quedan como bloqueados, ¿no? Los alternos. ¿Ok? ¿Cómo lleva a cabo ese proceso? Dice, durante la construcción, STA viene de árbol de expansión, o sea, de spanning tree. Dice, durante el árbol de expansión y las funciones de STP, los switches utilizan unidades de datos de protocolo. Todas esas unidades de datos de protocolo son tramas. Se llaman tramas de puente, ¿sí? Es decir, que solamente ellos van a entender. O sea, pueden llegar esas tramas a equipos finales, pero los equipos finales no las entienden, entonces las tiran. ¿Sí? Entonces, son tramas que solamente los puentes entienden, llevan información que solamente ellos pueden procesar y para tomar decisiones. Por eso dice que comparten entre ellos y sus conexiones. Entonces, ¿para qué sirven? La primera función para la que sirven estas tramas es para elegir el puente raíz. ¿Sí? Después de que ya se decidieron cuáles puertos son raíz, van también a intercambiarse tramas para determinar cuáles van a ser los puertos designados y finalmente determinar cuáles son los puertos siguiendo este orden. Entonces, acuérdense que este es un proceso automático, solamente vamos a ver, vamos a, digamos, a, en base a este, a este procedimiento, vamos a, a este procedimiento y los demás elementos que vienen enseguida, a checar, a deducir, digamos, cuál, cuál este puente va a ser el raíz. Entonces, en función de la información que nos proporcionan aquí. Vamos a hacerlo por paso y otra vez voy a auxiliarme, voy a, voy a, este, a trabajar con la topología que tenía. Y, este, la voy a empezar a construir desde cero, digamos, para poder ir, para ir dándonos cuenta o adelantándonos a lo que puede hacer el switch o tratar de adelantarnos. Ok, dice, cada BPDU, pues, contiene el ID de puente que identifica qué puente envía a la BPDU. Y, dice, el ID de puente se involucra en tantas, en muchas, en muchas decisiones, incluyendo la de puente raíz y de los roles de puerto. Pues, en todas las, en todas las, en todas estas, en todas estas decisiones. ¿De acuerdo? Bueno, un elemento que vamos a revisar, que usa el puente raíz para tomar la decisión de quién es el puente raíz, es la prioridad de puente. Si, cada switch trae un, trae una prioridad que viene por default, obviamente la podemos cambiar, pero por default es esta. Si, dice, por default, los switches, hablando de los switches Cisco, es 32.768. Pero, si la cambiáramos, podemos usar un valor entre cero y 61.440, dice, con incrementos de 4.096. Si, de estas prioridades, siempre se va a tomar como prioridad preferente, la prioridad más baja, la prioridad más baja de un switch. Si, es decir, si le pusiéramos número de prioridad, le asignáramos una prioridad a cada switch. E, e interconectáramos, el, los switches se pondrían de acuerdo y encontrarían, de hecho vamos a hacer ejercicio rápido. Este, encontrarían a switch con las, con la prioridad más baja y a ese lo elegirían como puente raíz. Si, voy a, voy a hacer ese, como se ve aquí, ese ejercicio. Luego dice, el ID del sistema extendido, este ID es un, es un valor decimal que se agrega a la prioridad, a la prioridad de puente, en el ID de, en el ID de, en el ID de puente para identificar la vila para esta BPDU. Entonces, básicamente, se refiere a que a la prioridad se le suma el valor de la vila, cuando ya estamos trabajando con vilas. Si no manejamos vilas, entonces, básicamente se suma la, el valor de la vila nativa por default, que es 1. Entonces, se le suma 1 a 32,768 y tenemos 32,769. Cuando hablamos de la prioridad por default, que es lo primero que vamos a checar. Y vamos a cerrar con este punto, digamos, con un segundo ejercicio. El primer ejercicio vamos a ver cómo esta, la prioridad de puente tiene mayor peso cuando precisamente son diferentes las prioridades. Sí, pero cuando los switches tienen la misma prioridad, o cuando se encuentran dos switches con la misma prioridad, entonces, quien gana es quien tenga la dirección MAC. Chequen la dirección MAC más baja. Entonces, voy a irme antes de pasar enseguida. Creo que con esto podemos ya jugar con el puente raíz. Voy a cerrar esta actividad. Cierro. Y esta es la que tenía, pero voy a quitarle los enlaces ahorita. Fíjese, nada más. Y voy a empezar. Vamos a ver si me acuerdo. Como. Spanitree, VLAN1. Voy a usar la VLAN por default. Ahí está. Bueno, antes de ponerla, voy a mostrar solamente en este switch. Ahorita tiene prioridad 32,769. Es la prioridad por default. Bueno, aquí está usándose la prioridad por default. Más uno, que es el valor del puente que nos explica. Prioridad 32,768. Más uno, me da 32,769. Todos los switches van a tener esa prioridad mientras no la modifique. Entonces, voy a aplicar nada más esta otra. Show Spanning. Show Spanning. Y aquí está. Voy a modificar, voy a dejar este switch. Este switch le voy a modificar. Un Spanning Tree. VLAN1. Priority. 4,096. Y nada más que hice ese cambio. No me fijé en más. Este lo fue al azar. 4,096. Y este le voy a poner un Spanning Tree. VLAN1. Priority. 4,096. Más 4,096. Le voy a poner la. 8,184 me parece. 192. Este me ayuda. Ok. Y los demás switches los voy a dejar. Con la información. Corre favor. No. Como no verifique más. Así voy a conectar. Y voy a. Y vamos a ver. Qué es lo que hace el sistema. Y. Vamos a tratar. Ahorita. Lo único que vamos a hacer. Es verificar. Quién es el puente. El puente de raíz. Y por qué. Vamos a ver si da lo que yo quiero. Porque ya no verifique más. Entonces simplemente conecto. Voy a conectar ahora. Sí. 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 Voy a hacer esta conexión así. Ahí están. Interconectados todos. Voy a hacer esta conexión también. Ahí está. Ahí está. A ver. Vamos a ver. y lo primero que vamos a recordar es que para determinar quién es el puente RACE, lo primero que se toma en cuenta chequen, lo primero que se toma en cuenta es la prioridad ¿sí? y si se toma en cuenta primero la prioridad y no hay problema el switch que tenga la prioridad más baja es el que gana ese es el primer punto que vamos a checar la siguiente es que si hay dos switches lo siguiente que vamos a tomar en cuenta también es que si hay dos switches que tienen que tengan la misma prioridad ¿sí? entonces gana el que tenga la dirección MAC más baja ¿de acuerdo? entonces en este caso si reviso estos switches que tengo de este lado show my spanning dream ah, este no lo modifique este tiene la prioridad cuatro mil noventa y siete uuuh, este que modifique ya no recuerdo cuatro mil noventa y siete vamos a ver este otro vamos a ver este otro aquí se dice cambios concepto de los dos está por mil noventa y siete ahí llevo dos por cuatro mil noventa y siete no, no, acá está perdón aquí está mi prioridad este tiene la prioridad ocho mil ciento noventa y tres o sea ocho mil ciento noventa y dos más uno entonces vuelvo a revisar el anterior este sí lo cambié no, este tiene la prioridad treinta y dos trescientos noventa y nueve ¿sí? y lo que me está diciendo es que el switch que tiene la que es el raíz aquí dice el switch que es el raíz debe tener la prioridad cuatro mil noventa y siete ¿de acuerdo? entonces a este como no le cambié pues es la treinta y dos mil setecientos noventa y nueve ya no voy a revisar este y luego voy a buscar el raíz es decir, donde dice el cambio entonces este también tiene la treinta y dos mil setecientos noventa y nueve porque no lo cambié y me dice además quién es el switch raíz y qué más que este Mac debe tener ahí está es este que cambié me parece ahí está entonces si verifico aquí está aquí me dice que el puente este puente es el raíz y compruebo que tiene la misma dirección Mac es decir, la dirección Mac que me dice quién es el raíz qué dirección Mac le debo de buscar y aquí está ¿de acuerdo? ¿por qué ganó este switch como puente de raíz? por la prioridad porque la prioridad que tiene es más baja ¿por qué es más baja? porque se la asigné directamente ¿vale? y en base a eso ya construyó la topología libre de ciclos si se entendió esa parte hasta ahí le voy a hacer un cambio a las voy a reinicializar la la prioridad y lo voy a hacer reiniciando los switches en vez de asignársela voy a hacer que regresen a su estado inicial los que cambié fueron estos dos ¿sí? y esa fue la topología que construyeron eligieron a este switch como el puente de raíz ¿de acuerdo? este era el puente de raíz es más aquí lo voy a poner para que no se nos pierda a ver este era este era el puente o esa hasta ahorita el puente de raíz le voy a poner allí una nota para que recordemos que este era puente de raíz ahora voy a reiniciar los dos estos dos que modifique un reloj le voy a decir que no quiero que grabe lo que hice y que reinicie el sistema lo que voy a hacer aquí lo no que lo reinicie y chequen vamos a checar vamos a ver cuál es el puente de raíz y vamos a a a deducir por qué seleccionó ese puente de raíz ya tenemos ahorita la información de cuáles son las condiciones que usa para seleccionar un puente de raíz o para elegir para elegir un puente de raíz recordamos cuáles son la primera es que manda la prioridad no la prioridad más baja el suiz que tiene la prioridad más baja gana como puente de raíz la segunda la segunda condición la segunda condición es si 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 los puentes o si 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 dos puentes tienen la misma prioridad más bien más más que los dos puentes sería si todos los puentes tienen la misma prioridad si todos los puentes tienen la misma prioridad o si hay dos puentes con la misma prioridad quien gana es el que tenga la dirección más más baja de acuerdo pues ahí está ahora construyó la topología de esta manera voy a voy a empezar por aquí por si acaso coincidió que este fuera este sea el puente de raíz no llegué a esa parte entonces ahorita vamos a hacer el análisis show spanning y aquí ya vemos que ya este puente dejó de ser el puente raíz si me dice que quien tiene el puente raíz es este quien quien es el puente raíz es este el que tenga esta dirección más la A es 67 de acuerdo vamos a ir checando voy a checar nada más otros otros bueno estos dos o este y este mejor este y este y luego este dice bueno sigue mostrándome quien es el puente raíz el que tiene la A E 67 este no la tiene si entonces tiene la A E 67 este puente también tiene como este que estoy viendo este switch tiene como prioridad la 32 769 me voy a este y este tiene también la prioridad 32 769 su MAC es esta y el que es el raíz debe ser el que tenga esta dirección MAC acá en su identificador de puente y llegué al switch que es puente raíz aquí está coinciden la prioridad sigue siendo 32 769 la pregunta es ¿por qué eligió a este puente como el puente raíz ¿por qué eligió ya no ya no es este ¿por qué eligió a este switch como puente raíz aquí tiene la respuesta no me voy a regresar al material para que verifiquemos dice cuando dos switches son configurados con la misma prioridad y tienen el mismo ID de sistema el switch que tiene la dirección MAC con la dirección más baja tendrá el ID de puente más bajo si no nos dice más y por consiguiente ese puente aquí tendríamos que complementar y por consiguiente ese switch pasa a ser el puente raíz podemos traducirlo como cuando los puentes cuando dos cuando dos o más puentes tienen la misma prioridad quien se elige como puente raíz es el que tiene la dirección MAC más baja en este caso todos los puentes que todos los switches se revise tienen la misma prioridad 32 769 por consecuencia quien desempata para definir quien es el puente raíz es el que tenga la dirección MAC más baja y checamos vamos a ver cómo identificamos la dirección MAC más baja voy a ir a este porque es el que se eligió como puente raíz y para identificar quien tiene la dirección MAC más baja para facilidad empezamos revisando los primeros el primer externo digamos apiéndolo así sería como un externo ¿no? Sí como un externo ¿de acuerdo? entonces si checa aquí tienes 0001 no refijo en lo demás porque ya con esto ya vamos va a ser fácil de identificar aquí tengo 001 si veo acá a este switch bueno perdón checo acá en esta parte 001 también tiene 001 pero aquí tiene C 986 C 986 si checan ahora aquí me está mostrando la dirección MAC del puente raíz la pregunta es ¿quién es? ¿quién más pequeño? ¿quién es más pequeño? ¿el 9 o la C? ya no checo aquí porque están iguales checo enseguida ¿quién es más pequeño el 9 o la C? el 9 el propio claro gana el 9 vamos por el siguiente por lo tanto no puede ser por eso no se eligió si me voy aquí 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 ¿qué checamos? aquí yo tomo como referencia mi primer excepto ¿quién es más pequeño 0001 o 0060 todo más fácil ni siquiera tengo que llegar hasta el 1 tengo 0006 ¿sí? ¿quién gana? gana pues este ¿no? el 0 sí 0 01 sale 0 1 y 0 60 y 60 perdón ajá entonces por eso nos eligió a este switch estaba cerquita bueno estaba más cerquita el otro ¿no? el 001 pero le ganó el 9 contra la C igual checamos aquí 000 00009 entonces ¿quién gana? el 0 ¿no? ¿listamos? ¿se entiende? sí ok voy a este y además falta este y aquí tenemos otra vez 0000 0000 y 00 00D ¿no? como es más pequeño el de arriba es más pequeño el de arriba 001 ¿sí? ¿elías? ay vi mal pensé que era un ADE no te escucho bien ¿Ande? no me escucha bien es que me está fallando un poquito mi internet se pierde como puente de raíz estamos en el primer paso regresamos al material y ya hicimos esta parte ya revisamos que si que si alguien tiene la prioridad más baja ese gana ese fue el primer ejercicio cuando todos los puentes tienen la misma prioridad quien gana es el que tiene la dirección MAC la dirección MAC más baja y la dirección MAC no la podemos cambiar entonces por eso es este terminal que sigue bueno lo que sigue es la elección de los cuartos raíz ahora para seleccionar los cuartos raíz lo primero que tenemos que saber es que para determinar esos cuartos los switches se intercambian BPDUs y se fijan en este costo dice cuando un switch recibe una BPDU le agrega el costo del puerto por donde está ingresando la BPDU esos costos son valores aquí nos estamos dando son valores que se le dan a los puertos según su velocidad si la velocidad del enlace de acuerdo entonces estas son las velocidades que se manejan y vamos a trabajar con esta vamos a ver si funciona aquí dice que estas son las velocidades de la IEEE pero podrían ser estas ya específicamente hablando de de un STP rápido esta R viene de rápido entonces es otra versión esta es la versión 802.1D esta es la versión 802.1W o el protocolo pues el estándar más que la versión el estándar 802.1D y este es el estándar 802.1W en la topología que estamos usando tenemos dos tipos de puertos gigabits de un gigabit y de 100 megabits o sea los base Ethernet y los gigabits Ethernet entonces los valores con los que estamos trabajando son con 4 y 19 de hecho los voy a poner ahorita la topología que tengo vamos a identificarlos y vamos a ver si si es cierto que llegamos a los a los valores que determinó el sistema ok esto es 4 y 19 me parece 4 y 19 ajá entonces checo que que en la sesión estos son gigabits 0 perdón gigabits entonces por aquí voy a tener valores de 4 le voy a poner aquí el costo si son gigabits voy a tener aquí un costo igual a 4 importante eso porque en base a eso se va a poder reducir cuáles son cuartos país y ya nomás vamos a ver cómo es el procedimiento que se sigue aquí perdón vamos a ver este son cuartos este es un perdón este no este es fácil entonces aquí tenemos un 19 tengo un 19 vamos a ver aquí tengo faz también tengo un 19 19 aquí que tengo aquí tengo un gigabit entonces aquí tengo cuatro de acuerdo ya vamos a ver acá aquí gabit y faz en el cero vamos a ver entonces de este lado de este lado de acá arriba tengo un costo igual a cuatro vamos a ponerlos inclusive como lo voy a orientar a los costos según por donde entra porque ese es lo que nos dice por donde entra costos de entrada aquí tenemos costo igual a cuatro este falta este ahí está este es un 19 19 aquí tengo un cuatro aquí vamos falta este que tengo de este lado fácil de este lado tengo 19 y ahorita clarificamos por si hay dudas vamos a construir vamos a construir este árbol tomando bueno tomando en cuenta ya los puertos que van a considerarse como raíz si para eso vamos a este apoyarnos en los costos ¿por qué? porque el puerto raíz los puertos raíz van a ser aquellos puertos de primero que vamos a tomar en cuenta los puertos raíz van a ser puertos van a ser aquellos puertos que desde un switch no raíz chequen el dato desde un switch no raíz alcanzan alcanzan al puente al puente raíz con el menor costo costo ¿sale? alcanzan al puente raíz con el menor costo ¿sí? y empezamos si parto con este switch si parto con este switch de aquí tomando este puerto este es el puerto gigabit 01 ¿sí? de este puerto hasta el switch raíz ¿cuál es el costo? ¿con qué costo llega? ¿con qué costo se llega a este switch? bien bien se ve aquí ahí está ¿sí? ¿con qué costo llega? es decir la BPDU que sale de aquí cuando entra a este switch dice que le agrega el costo de entrada por lo tanto va a llegar con un costo de 4 ¿sí? analizo otro otra vía para llegar al puente raíz ¿hay otra vía? ¿sí? esta es otra vía si le da por aquí un BPDU que le da por aquí de hecho lo hizo un BPDU que le da por aquí para llegar al puente raíz usa un costo si le da por aquí pongo acá también el costo de este lado ¿sí? ¿cuánto cuesta de este lado? por acá cuesta 19 también me faltó para analizar todo si le da por ahí cuando más bien si una trama de puente le da para acá para llegar al puente raíz usaría este puerto que es el puerto 24 viene cuando entra a este switch lleva un costo de 19 ¿sí? sale sale por aquí cuando entre por acá a ese costo de 19 le suma otro 19 entonces lleva 38 ¿sí? para llegar por acá a este lado lo haría con un costo de 38 cuando le da por acá le llega con un costo de 4 hay otra manera si también le da si le da por aquí también llega pero aquí tenemos un costo igual puedo repetir esto de este lado creo que aquí también es costo de 4 no me equivoco vamos a ver no es 19 de este lado arriba es de 4 abajo es de 19 es decir si la trama baja entra por este puerto sumaría 19 y después si le da hacia acá le suma 4 lleva 19 más 4 y luego más 19 conclusión la vía más corta la ruta más corta para llegar de este switch no raíz al puente raíz es esta ruta por eso tenemos que verificar que este puerto que está aquí el puerto gigabit01 debe ser un puerto raíz de entrada a ese puerto voy a hacerlo el gigabit01 es un puerto raíz sale fíjense que el puerto raíz va a ser un puerto saliente por donde sale el tráfico para llegar al puente raíz luego voy a ir voy a irme a este a este switch y nuevamente checamos cuál es la mejor vía para llegar a este puente raíz y la que tenga el menor costo la suma de costos vamos a considerar la suma de costos entonces por aquí otra vez por aquí tiene un costo de 19 ahora hay otra manera de llegar al puente raíz desde este switch podría irse por aquí si le da por aquí voy a poner cuánto mide cuánto costo es si entrara por acá también es de 4 voy a poner voy a poner el costo de 4 sale y aquí aquí hay un error me parece si aquí hay un error porque aquí tengo aquí tengo un gigabit 0.2 y tengo fase aquí hay un detalle que tenemos que considerar cuando dos puertos tienen diferente velocidad se ajustan los puertos se ajustan a la velocidad más baja y es lo que está sucediendo aquí aquí el costo va a ser de 19 también de este lado pero es por que hay dos velocidades distintas entonces se ajustan la velocidad más baja por lo tanto el costo sube cuánto cuesta entonces llevamos 4 si le da por aquí llevaría 4 aquí más 19 para entrar a este switch son 23 más 4 serían 27 por lo tanto compara 19 y 27 el menor costo lo encuentra de este lado por eso el puerto de este switch tiene que ser un puerto raíz otra vez y verifico el puerto 24 es un puerto raíz sale ya tengo la vía y vamos y vamos verificando que efectivamente esos enlaces están están levantados están en revío en revío si checo ahora un switch que bueno está pegado también tiene un enlace directo coincidentemente bueno coincidentemente es un solo enlace si checamos también de este lado tengo un costo de 19 y luego un costo de 4 cuando le da por aquí tiene un costo de 19 cuando si le diera por acá tendría un costo de 19 más 4 por eso es que eligió esta ruta si por eso es que este puerto el puerto 24 de este switch también es un puerto raíz verificamos el puerto 24 es un puerto raíz ahora si tomo en cuenta si tomo en cuenta este switch y verifico aquí tengo un costo aquí hay un posible problema aquí está interesante porque si checamos si checamos para llegar al puente raíz tengo dos vías esta y esta si revisamos de este lado tengo 19 más 4 23 si revisto desde el otro lado tengo 19 más 4 23 entonces hay un empate entonces como se desempata esta parte se elige vamos a ver si es cierto el switch por donde su dirección MAC sea la más baja entonces verificamos la MAC de este lado la MAC de este switch es la 001 986 si 001 C vamos a llamarla 001 C verificamos de este lado 00 D 0 si checan 00 00 de 0 y de este otro y de este otro lado es 001 ¿cuál es la dirección más baja? pues de este lado por eso aquí aunque la ruta las rutas empatan en costo el switch o los switches decidieron que la ruta más corta para llegar al puente raíz es de este lado por consecuencia este puerto este puerto el 024 está como puente raíz si checamos entonces ya deducimos que son puertos raíz todos los puertos o cada puerto de un switch que no es raíz y que tiene la ruta más corta o apunta hacia la ruta más corta para llegar a la cuenta raíz entonces yo por eso aquí de este lado tengo este puerto raíz de este lado es este el puerto raíz de este lado este es el puerto raíz y de este lado este es el puerto raíz si entonces también algo que tenemos que considerar es que solamente va a haber un puerto raíz en cada switch no raíz para llegar al raíz si un puerto raíz en cada puente no raíz para llegar al puente raíz con la con el costo con la con el costo de ruta más bajo se llama costo de ruta más bajo porque se llama costo de ruta porque se suman los costos y resulta el más bajo de acuerdo ¿alguna duda hasta ahí? y esta la voy a mantener para mañana no hay dudas no hay nadie si si grabó la clase ¿verdad profe? si si está grabando la clase aquí está cuando cuando me perdí un momento ah ya si 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 se está grabando ok entonces terminamos con esta con el chequeo de los puertos raíz en los switches no raíz no ni Dorothy no monsieur